Un espectáculo, como siempre. Dejamos el fútbol sala a un lado porque tenemos que irnos al balonmano. Ya lo saben, el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Puerta de Santa María, balonmano al arcos, caserío Ciudad Real. Un auténtico partidazo. En estos momentos ambos conjuntos luchan por objetivos totalmente diferentes, pero está claro que al tratarse de un derbi quizás no hay favorito en estos momentos. Tenemos que hablar en el día de hoy con un jugador de balonmano al arcos. Mañana hablaremos con un jugador también del caserío Ciudad Real. En el caso de balonmano al arcos nos acompaña su portero, Joan Lungu. Bienvenido a los estudios de IMAX Televisión. Vale, gracias. Buenas tardes y os agradezco por invitarme aquí en vuestra emisión. Oye, Joan, vaya temporada estáis realizando. Sí, sí. La gente y los resultados dicen que estamos ahí luchando para un puesto alto y bueno, parece que sí. Estamos luchando e intentamos lograr algo bonito. Porque cuando fichaste este verano por el balonmano al arcos, vamos, hay que recordar que Joan viene del balonmano Manzanares, cuando fichaste por el balonmano al arcos, ¿te esperabas realizar esta campaña? Claro, en una división, en una categoría superior, al fin y al cabo. No, no. Eso creo que no. Y yo tampoco me esperaba en esto y tampoco no se esperaba a nadie. Cuando he venido a balonmano al arcos, se ponía el problema que balonmano al arcos podría luchar para ser campeón de segunda división. Porque en aquel momento, cuando he fichado, no se hablaba de eso. Se hablaba de segunda división e intentar de subir en primera. Hemos recibido luego la invitación, después de mi fichaje, y bueno, estamos aquí y está bien. Pero son las cosas, ¿eh? De estar luchando por ascender a Primera Nacional, a intentar jugar unos play-offs por subir de Primera Nacional a Sobalver. Sí, bueno, hemos hablado un poquito antes y para mí, de momento, me gustaría pensar en el próximo partido. Todavía la gente, normalmente, y el club, todo el mundo, está aquí para soñar. Estamos aquí, hemos hecho algunos partidos buenos, hemos logrado hasta el momento un par de partidos buenos y intentamos de seguir luchando. Pero está claro que hay que continuar con esa dinámica positiva, ¿no? Que habéis cogido desde el principio de temporada. Sí, sí. Y esperamos que no vamos a acabar hasta el final. Hasta el final, que es un logo, y es un logo nuestro del club de balonmano al arcos y lo intentamos de seguirlo. Oye, Joan, te tenemos que preguntar primero por el partido del pasado fin de semana, esa victoria muy importante frente a Almería 24-27. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido? Sí, bueno, de momento, de principio, quiero agradecer a nuestra afición. Ha sido tremendo. Ellos han venido por la mañana, se han levantado a las tres, entendido. Eso te iba a decir, ¿no? Porque cerca no está. No, no está cerca. Y nosotros hemos ido ahí un día antes, ellos han venido por la mañana, nos han sostenido muy bien y al final ha sido muy bien. Cuando ganas, todo el mundo está muy, muy contenta y además quiero, por esta calle, agradecer a la pequeña batalla que ha sido juntos con nosotros y muy bien. El partido. El partido, hemos entrado en el partido, ellos han empezado un poquito flojito, luego nosotros hemos ido con una ventaja, si me acuerdo bien, de dos, tres goles, luego han subido un poquito ellos. Sí, vamos, que el partido ha estado igualado, ¿no? Sí, sí, sí. Y al final de primera parte hemos entrado con un empate 13-13. Y luego la segunda parte, igual, ellos, nosotros, y al final hemos conseguido, al final del partido hemos conseguido que queramos todos esta victoria muy, muy importante. En un campo difícil donde han tenido problemas Córdoba y los demás. Claro, es que os ponéis por delante con un partido menos, si os ponéis por delante de la Almería, era un partido vital, ¿no? Sí, sí, sí. Si nosotros perdíamos este partido, normalmente salíamos de la carrera de lograr el segundo. Sí, sí. Y entonces, y ellos si ganaron el partido, igual pasaron de nosotros y tenían más posibilidades de lograr el segundo puesto. Supongo, Joan, que el viaje de vuelta tuvo que ser un espectáculo, ¿no? Sí. Aunque os estéis acostumbrando también. Contentos, contentos y humildes. Yo creo que humildes. Tenemos que estar humildes, lo hablamos muchas veces y tenemos que estar humildes. ¿Cuál está siendo la clave del éxito esta temporada? La clave del éxito, no lo sé, no lo sé. Muy complicado. Pero yo creo que junto con la directiva, los padres y los jugadores, todos están haciendo un trabajo muy, muy bueno. y no podemos hablar de nada. El entrenador, todo el mundo está aquí. Pero ¿sabéis qué es bonito? Que me parece que nosotros no hemos pensado de luchar para el segundo puesto, para el primer puesto. Estamos jugando y además disfrutando de cada partido. Y eso es muy importante. La afición es tremenda. Y bueno, yo creo que además de eso, el Ciudad Real es una ciudad que merece, por el Balomano, la tema del Balomano, tiene un pasado muy, muy bonito. Para mí es estupendo. Yo creo que merece un equipo más de división de Norbe. Merece un equipo de Asobal, seguramente. Y he hablado con gente que el año pasado, y este año, si contamos la gente que viene a ver los partidos de Cacerío y de Balomano al Arcos, es tremendo. En segunda y en primera, en primera no vas a encontrar en ninguna ciudad tanta afición. Quizás el tercer, cuarto equipo con más afición de España. Sí, sí, sí. O sea, que estaría entre las primeras posiciones, pero en Asobal también. Sí, sí, sí. Es fantástico. Para mí es un placer, un honor de estar aquí. Estoy muy contento, a gusto y con todo. La temporada de Balomano al Arcos, sin duda, está siendo un éxito. Aunque finalmente no se termine la temporada, que esperemos que sí, entre los dos primeros clasificados, sin duda va a ser un auténtico éxito la temporada de Balomano al Arcos. Pero a nivel personal, ¿cómo está siendo la temporada para Joan Lungu? Estupendo. He hablado también en el nombre de mis compañeros, pero también en nombre personal, que la temporada está muy bien. Estoy a gusto con mis compañeros, con el entrenador, con la junta directiva, con todo y está muy bien. Te he dicho antes que no hemos esperado en esto. No hemos esperado de estar aquí, pero lo disfrutamos. Hemos empezado la liga y la pretemporada con el pensamiento de jugar y de disfrutar de primera. Nos ha ofrecido, ha salido esta oportunidad de jugar en primera y creo que todos los jugadores no nos pueden dar con el pie una posibilidad. Oye, Joan, ¿cuántas temporadas llevas aquí en España? En España he jugado tres temporadas en Balomano-Manzanares y donde también me he sentido muy, muy a gusto. Y bueno, es que... Tienes que seguir a Balomano-Manzanares, ¿no? Sí, sí. Y ahora he venido a Balomano-Alarcos. Pero una bromilla pequeña... Sí. El año pasado... Bueno, este año tengo un compañero que jugó conmigo en Manzanares y me ha dicho que para Manzanares, para ser campeón, debía que salir yo de ahí. Y luego... Me parece que está siendo así, ¿no? Sí, sí, puede ser. Y la bromilla continuó que... Bueno, Joan, pero has venido a Balomano-Alarcos para acabar el segundo en Primera Nacional. O sea, por ahora se está cumpliendo. Hasta ahora sí. Esperamos que hasta el final... Bueno... Que tiene Balomano-Manzanares, que en principio a principio de temporada... No, no. Me parecía que con la marcha de Joan Lungu, de Paco Vidal y tal, de Flamidal, pues... Que había bajado el nivel, pero sin embargo... No. Está líder. No, yo conozco prácticamente a todos los jugadores. Han fichado a un jugador de Cacerío también, que jugaron el pasado, un jugador de Balomano-Alarcos, aparte de que tenía ahí. Tiene un grupo muy, muy bueno y muy compacto. Tiene un grupo de jóvenes que... En hace... Bueno... En el último año de juvenil, se lucharon muy bien con Balomano-Ciudad Real para ir al campeonato de España. Entonces, tiene un buen equipo y Balomano-Ciudad Real tenía jugadores que ahora están jugando en Asobal. Hablo de los jugadores de Balomano-Ciudad Real juveniles. Y, bueno, yo creo que tienen un buen equipo. Tienen... Bueno, tienen algunos laterales muy buenos, un pivote muy bien. Y... Tiene equipo. Yo creo que tiene equipo y es un grupo muy, muy unido ahí y están haciendo un buen trabajo. Junto al entrenador y al presidente de Balomano. Sí, con Paco Vidal, entre otros. ¿Se practica mucho el Balomano en Rumanía? Sí, sí, pero no tanto. Bueno, tenía un momento antes de... Era de 89. En el año 90 ha sido... Rumanía, al nivel de señor masculino, ha sido logrado el tercer puesto. Se me ha perdido el campeonato europeo. Y, pero sí, y ahora ya empieza... Por eso te enganchaste, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, y Rumanía tiene la tradición que está... Ha logrado cuatro... Cuatro campeonatos del mundo. Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora yo creo que es más fuerte el Balomano femenino en Rumanía que el Balomano masculino. Pero poco a poco se intenta subir otra vez. En Ciudad Real también tenemos Balomano femenino. Sí, 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 muy bien. Aunque es del rival para ti en estos momentos, pero bueno. Vale, yo no veo a Balomano caserío prácticamente un rival, pero bueno, es un club que está en Ciudad Real y para mí es un club, por ejemplo, que me voy a Almería para ganar o para jugar con ellos, es igual. Si te parece, ya que hemos tocado el tema del Balomano caserío, por eso venía la entrevista de hoy, entre otras cosas, por el partidazo que tendrá lugar este próximo sábado entre el Alarcos y el caserío Ciudad Real. En principio, claro, viendo la clasificación es favorito, el Balomano Alarcos, ¿no? Viendo la temporada de uno y otro. Pero claro, siempre se dice que aquello de ser un derbi que parece que se iguala, ¿no? La balanza y las fuerzas. Bueno, en el primer partido, en el partido de ida, hemos entendido que ellos eran favoritos, jugaban en casa, venían de ganar la segunda división, la fase de ascenso para entrar en primera, eran campeones, y ahora se ha vuelto un poquito el problema. Pero yo creo que Caserío tiene buen equipo, no están aquí de otra manera. Han jugado, se han logrado su clasificación y su puesto en primera, y ahora están aquí. Favoritos, yo creo que no podemos hablar, tampoco que nosotros estamos favoritos o ellos. Está un derbi. No lo sé, ahora por nosotros, yo creo que no está tan un derbi, porque intentamos de mirar hacia arriba, y bueno, yo creo que es importante de mirar como un partido que para nosotros nos puede traer una oportunidad de llegar a la fase de ascenso. Está claro que parece que las palabras del presidente de Juan Pablo Marciel te han quedado claras, ¿no? Como intentando hablar de un partido más, más que de un derbi. Bueno, sí, aparte de eso, es un derbi, vale. Pero yo creo que también tenemos que mirarlo de esta oportunidad. No podemos saltar y no podemos mirar de otra manera. No sé si está bien o no está bien, pero yo creo que está bien. De todas formas, claro, llevas una temporada, bueno, todavía no has completado, ¿no?, la temporada en el balomano al arcos. ¿Cómo ves ese pique que hay en la ciudad entre ambos conjuntos? ¿Cómo lo veo? Desde cuando he venido... Claro, que tú también lo conocías de tu época de balomano a Manzanares. Sí, hemos jugado tanto con balomano al arcos, tanto con balomano caserío. Yo lo creo, yo lo veo en cualquier dominio, si hay una, si está concurrando dos equipos o dos empresas, yo lo veo para progreso. Entonces, yo creo que si no eran dos equipos en Ciudad Real, no era tanta afición, no creo que era tan interesante, ¿no? Sí, 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 yo también era así. Sí, el partido, sí, para nosotros, era un partido de ganar el segundo puesto y para caserío de jugar en segunda no creo que era bien o al reverso, ¿no? Así que muy, muy interesante. Oye, ¿el cambio de pabellón va a afectar a los jugadores o no? No creo, no creo. No, no creo. Claro, es lo mismo que juegas fuera, ¿no? Pero vosotros, por ejemplo, estáis acostumbrados, no estáis acostumbrados a entrenar ahí en el pabellón Puerta Santa María, siempre entrenáis en el Felipe. No, por eso te explico. Por ejemplo, te entrenas una semana y te vas fuera a Almería, ¿no? El pabellón puede ser más cortito o más largo, entonces es diferente. El equipo de casa, sí, lo puede sentir de alguna manera, pero no creo que... Puede influenciar, pero no mucho. No, está claro, estamos viendo justamente detrás, en el plasma, imágenes del partido de ida, ¿no? El partido de la primera vuelta fue un partidazo, ¿eh? Sí. Con polémica incluida ahí en los últimos segundos, pero fue un partidazo. O sea, una fiesta de balomano en Ciudad Real y algo que le viene muy bien también a la ciudad, como tú estabas comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Me alegro que la gente lo ha visto como un partidazo y como lo has dicho tú y yo creo que está bien. Progreso, progreso. ¿Cómo crees que puede ser el partido el próximo sábado? ¿Puede ser parecido a...? Seguramente, seguramente. ¿La primera vuelta? Sí, seguramente. Seguramente. No lo veo de otra manera, porque tenemos que lograr algo y ellos no creo que van a venir a luchar. Pero yo sí, por mi opinión, si nosotros queremos algo, de verdad creo que lo vamos a obtener. Iván, también te lo tenía que preguntar. Recuerdo, por ejemplo, en ese partido o en otros partidos de balomano en Arcos, tu forma de vivir el partido. Es, sin duda, peculiar. Sí. Bueno, te lo dirá todo el mundo, ¿no? Me imagino. Bueno, no todo el mundo, pero en últimos días, últimas semanas, ya empiezan los compañeros, la afición, la gente. No lo sé. Yo normalmente estoy muy tranquilo, pero entrando ahí en el campo y viendo tanta afición y viendo, se pega. No lo sé. Algo se pega de mí y lo disfruto. ¿Es una forma de concentrarte? Igual esos gestos que haces, esa tensión, pues se te ve en tensión durante todo el partido. Puede ser, puede ser. No lo pienso, pero puede ser también una cosa de motivarme y de... Pero, sobre todo, lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando muy bien y, bueno, lo estoy disfrutando y creo que eso es más importante. ¿Te suele pasar eso en todos los partidos, o no? Sí, 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 sí. Que digo yo que muchos aficionados y eso, pues... Sí, sí, sí. Ya no estos días, sino durante toda la temporada también te lo dirán, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que sí, pero porque te he dicho antes, me gusta disfrutar del partido y viendo tanta gente y, además, gente seria que está viendo nuestros partidos y, bueno, hablo de gente seria que hablo de personas... Que entiende... Sí, sí, que entiende el fenómeno, el balonmano. Sí, el deporte del balonmano al fin y al cabo. ¿Cuáles pueden ser las claves del partido de cara al sábado? Complicado. Eso es complicado. Yo siempre, siempre digo que no puedes decir antes que ganas o pierdes. Llegas en el partido y ahí decides en función del adversario qué se puede pasar. Pero en un partido se puede pasar cualquier cosa. Indiferente que juegas un derbi, que juegas, no lo sé, que juegas un partido normal o un partido de pretemporada o un partido de liga. Así que se puede pasar cualquier cosa. Te lo pregunto de otra forma. Si igual las claves no las puedes decir, ¿qué es lo que más miedo te da del caserío Ciudad Real? ¿Me da miedo? No. No me da nada miedo porque... Sí, pero algo... Algo especial. El contraataque, la defensa... Sí, todo el mundo... La portería... Sí, todo el mundo sabe... Bueno, todo el mundo hablamos de la provincia de Ciudad Real conoce cómo juega Balomán o caserío. Sí, su punto fuerte es contraataque, son sus contraataques defendiendo muy bien, tiene una defensa buena y a partir de ahí intenta obtener goles más fáciles, más rápido y también tiene buena portería y... Sí, es un equipo bueno. Oye, Joan, si finalmente el Balomán o Narcos finalizara la temporada fuera de esas dos primeras posiciones, ¿sería un chasco para vosotros? Como una... No un fracaso, porque en realidad no puede ser un fracaso porque a principios de temporada eso no estaba previsto, pero... ¿como una desilusión? Claro, me parece normal, ¿no? Si estás ahí y tienes posibilidades, claro, puede ser una desilusión pero también puede ser una ilusión, ¿no? Y de soñar, como dice todo el mundo, soñamos y de cumplir un sueño. No lo sé si se va a cumplir o no, pero yo creo que si vamos a pensar como ahora de intentar de jugar partido a partido y de pensar en el próximo partido, yo creo que se va a obtener algo. Pues en realidad las cosas pintan realmente bien. A falta de tres partidos el Balomán Alarcos está situado en la tercera posición pero claro, el Moguer es segundo pero con un partido más. Es decir, una victoria de Balomán Alarcos haría que se... Sí, no tenéis que depender de nadie, solo de vosotros. Sí, en teoría sí, dependemos de nosotros y veremos qué se va a pasar. Pero también yo creo que se puede pasar cualquier cosa. Podemos perder contra Caserío, Moguer puede perder contra Almería, no lo sé, se pueden pasar muchas cosas. En teoría, pero veremos en práctica. Joan, antes de ir finalizando, ¿cómo crees que puede ser el partido? Hemos estado hablando de lo que más miedo te da de Caserío, esas posibles claves, pero ¿cómo cree el portero de Balomán Alarcos que puede ser el encuentro frente a Caserío-Ciudad Real? Muy complicado, muy complicado decirlo antes, pero yo creo que nosotros vamos a intentar entrar en partido muy motivados y también ellos creo que no nos van a dejar de ganar tan fácil. Fácil no fue tampoco en el partido de la primera vuelta. Claro, entonces no creo, diferencias no son muy grandes entre nosotros y ellos, pero bueno. Se ha demostrado durante estas dos temporadas que prácticamente todos los partidos son muy igualados, a excepción del primer partido entre Alarcos y el Caserío donde venció el año pasado, digo, donde venció el Alarco fácil, luego todos los partidos han sido bastante igualados. Sí, pero se han jugado, si se ha jugado el primer partido se ha jugado en casa, en Santa María, el año pasado y hemos visto todos que han ganado de ocho goles y luego han perdido de uno en Príncipe Felipe. Por eso, por eso. Y ahora hemos conseguido una victoria en la casa de Caserío. Sobre todo que sea un espectáculo, ¿no? Sí, eso es más importante. He dicho en la radio después del primer partido de este año, he dicho que viva Balomano y que el Balomano tiene solo de ganar. en este enfrentamiento de Caserío Balomano-Alarcos lo que tiene de ganar es el Balomano. Pues que viva Balomano. Balomano, pero nada. Que viva Balomano, así lo dice Joan Lungu, el portero del Balomano-Alarcos. Esperemos que sea un bonito espectáculo. Ya lo saben, próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Puerta de Santa María. Joan, muchas gracias y que tengas mucha suerte el sábado. A vosotros y gracias por invitarme otra vez. Y nosotros tenemos que ir despidiéndonos ya por hoy como siempre con la foto del día. Recuerden, fotos arroba y más tv punto es. La foto del día nos la envía Javier Gómez y es de el campeón el pasado domingo en ese 15 memorial Manuel San Roma. Finalmente pues lo celebró como se merece y ganó las dos etapas. Ya saben, fotos arroba y más tv punto es. Y eso es todo por hoy. Tenemos que despedirnos ya hasta mañana donde seguiremos contándole toda la actualidad y la información deportiva en la provincia de Ciudad Real. Le hablaremos de esa final de la Copa Diputación entre el puertillano y el Manzanares y estará aquí con nosotros en los estudios de IMAX Televisión un jugador del caserío Ciudad Real. Hasta mañana.